Buenas tardes, nos encontramos con la orientadora de ciclo 5, Erika Castro, y nos va a proceder a responder a las preguntas. Erika, ¿cuál crees que son las causas de los conflictos en la escoposición? La principal causa de los conflictos que se dan de los estudiantes es la dificultad que tienen ellos para comunicarse entre sí y para encontrar la razón de los conflictos, porque ellos generalmente se dejan llevar por las primeras impresiones y no por una situación real.